Estoy muy feliz porque viene un proyecto nuevo, me voy a Caracas, Venezuela, voy a grabar una serie de 12 capítulos que se llama Dramáticas, me hace muy feliz, estoy muy contenta y muy emocionada obviamente, porque han pasado como 7 años aproximadamente donde Venezuela no se han hecho dramáticos, no se han producido telenovelas ni series, entonces es como un nuevo comienzo. Y espero que así sea para que vengan muchas más producciones, para que haya más trabajo, una plaza amplia de trabajo en cuanto a la parte actoral de tantos compañeros que están allá. Me honra muchísimo que me hayan llamado, soy una de las protagonistas y la historia está muy divertida, muy divertida. Estoy súper feliz porque tengo un elenco maravilloso, bueno voy a nombrar, está Mimilazo, Elba Escobar, Amanda Gutiérrez, Roxana Díaz, Luis Jerónimo Abreu, ¿quién se me escapa? ¿Quién no se me escapa? Haroldo Betancourt, Tania Sarabria, Hilda Abrahams, ¿quién más? ¿Quién más por allí? Haroldo, ya lo... Víctor Drija, Lupita Ferrer, por favor, se me va a olvidar Lupita Ferrer, no se me puede olvidar, Lupita Ferrer. Y van a ver uno que otro invitado especial y la verdad está muy chévere, me siento muy feliz porque no he trabajado con la gran mayoría de estos actores, siento que era como una deuda pendiente que por fin se me va a dar y me encanta, me encanta porque son actores de mucha trayectoria, de mucha experiencia, muy queridos en Venezuela y eso me tiene feliz. Yo tengo 22 años viviendo fuera de Venezuela, de esos 22 años a los 10 años de estar acá en Miami, fui e hice una producción que se llamó Dulce Amargo en el 2013, 12-13 y ahora 10 años después regreso a mi país para hacer dramáticas. Estoy emocionada, estoy contenta, quiero conectarme con la ciudad, con ese paisaje maravilloso que es el Ávila, que amo y adoro y se extraña de por vida y eso me tiene, me tiene contenta. Mi gente bonita de Carota Digital, toda esta gente que nos está viendo, que me ha apoyado tanto en todo lo que he hecho en mi carrera, cosa que agradezco muchísimo, pues una vez más les pido que nos apoyen acá en dramáticas y no se vayan a perder esta producción maravillosa que vamos a hacer con mucho amor, con mucho cariño de Venezuela para el mundo. Así que nos vemos pronto. Gracias.